Fue intensa la actividad cultural que se desarrolló en el año 2013 en distintos escenarios de la ciudad de la capital y de la provincia de Corrientes. Vemos una de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la Provincia en la Sociedad Cultural Israelita Sholen Aleihem. Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la Sociedad Cultural Israelita Sholen Aleihem. Con motivo de la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes al cumplirse el aniversario número 46 de la reunificación de Jerusalén y en conmemoración de los festejos del 65 aniversario del Estado de Israel. Bajo la dirección de la profesora Andrea Fusco, la orquesta ejecutó entre otros un selecto repertorio de Johannes Brahms y Franz Schubert que fueron recibidos con beneplácito por el público que allí se dio cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!